Música Acompañar el ingreso de bachilleres Música 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 Y creo que el tiempo espera tanto para ustedes como para todos ellos. ¡Gracias por ver el video! 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 temáticas y biología, y estarnos en un pupitre de 8 de la mañana, 1 de la tarde, los fines de semana, reviste el hecho de tener como formación la formación humanista, y es la formación humanista la que nos permite considerar que el ser humano es nuestro valor central, es decir, es lo más importante. Y si es lo más importante el ser humano, es más importante la producción que ustedes han tenido, los conocimientos que poseen, que incluso el mismo título. Y es más importante sus profesores, las personas que les han acompañado, que incluso las firmas expuestas en estos papeles. Así que compañeros, ustedes hacen parte ahora de una sólida institución, y como graduandos esperamos de ustedes que allá en el reflejo social se vean las muestras de todo lo que ustedes aprendieron. Y entonces tienen ustedes eso que llamamos la causa social. No hay nada más sin apuro que un pueblo haciendo su historia. Marcha con paso sereno, y lo que parece fracaso, suele transformarse pronto en lo que para el tonto es prueba de su propio atraso. Felicitaciones, señores graduados. Entrega de diplomas, sede del IJACAM. Por favor, la profesora Jenny. Perdón, hay una alteración, les pido disculpas. Vamos a llamar a los representantes de los estudiantes, Jennifer Salazar Gómez. Por favor, Jennifer Salazar Gómez, representante de los estudiantes, Fede del IJACAM. Hay unas palabras para este respetable auditorio. Buenas tardes. Me está dirigido, estimado público. Estas son unas palabras que hemos acoslo para la despedida, este gran día para todos nosotros y para las familias que nos acompañan. Para mí es un privilegio estar representando la primera promoción del año 2011 de la Fundación Humanista Herano de Rotterdam, Sede del IJACAM. Esta graduación es el resultado de los esfuerzos de cada uno de nosotros, también de las personas que nos acompañaron como familiares, docentes y amigos. Nos sentimos orgullosos al estar compartiendo con las personas que nos apoyaron, brindaron todos sus conocimientos en este proceso que hoy se ve reflejado a grandes logros para nuestra vida. Aunque este primer triunfo no será el último para seguir escalonando y forjarnos un mejor futuro. Agradecemos a nuestras familias por acompañarnos en este largo camino, brindarnos apoyo y de esta manera alcanzar nuestras medias. A mis compañeros les agradezco los momentos gratos y las experiencias vividas, ya que desde cada uno de ustedes me llevaría a darles recuerdos en mi corazón. Por último me queda decirles que no desfallezcan por los obstáculos que muy probablemente se nos puedan presentar, al contrario llevar siempre la cabeza en alto para así poder cumplir nuestros sueños. Espero verlos en un futuro no muy lejano a todos ustedes convertidos en grandes profesionales. Felicitaciones graduandos, skodaos, en el año 2021. Muchas gracias. Gracias por lo que les doy la presentación en el año 2021. Saludos a los profesores, en el año 2021, en el año 2021. Ojalá gozales y en materia de español. Valores graduandos, familiares, compañeros, recibían un cordial saludo de paz y bien. Hoy compartimos con alegría satisfacción el trabajo que durante este periodo de la academia hemos propuesto y aplicado con la voluntad de Dios. Llenos de ilusiones, motivaciones, esfuerzos, sacrificios, perseverancia, compromiso y ante todo lo prioritario, salir de las cadenas de la ignorancia que abre las puertas al conocimiento, la práctica, la libre expresión, la razón y entre muchos factores que fortalecen el desarrollo humano integral. Porque estudiar es un privilegio y permanecer todo un compromiso. Demos gracias a Dios por esta oportunidad y etapa de la vida, por compartir entre familia, amigos, docentes cada día que pasó en nuestras vidas. Llenos de superación, retos encaminados hacia una mejor calidad de vida. Tomemos conciencia y reflexionemos el papel que estamos haciendo para abolir el conformismo, la mediocridad e injusticia que nos rodea y se apodera del hombre. Porque el éxito de cada persona está en exigirse a sí mismo. Solo me queda decirles éxitos. Gracias. Entrega de diplomas. Tiene un título de la Chile a través del centro educativo. a Michael Alexander Cabrera a Jenny Milena Garzón a Carlos Andrés a Ogal Fonseca a Patricia Casaya a Marta Lorena Lozano Arata a Ana Dolores Parra Espinosa Ana Dolores Parra Espinosa María Teresa Pinilla Díaz Jody Julien Rodríguez Robay José Miguel Camacho Ana Mayela Macias Díaz Maritza Alejandra Guadraquira Cruz Gloria Borda Silva Maria Guardi Aplausos 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 María Angélica Almeciga Castellanos. Centro Educativo Yovan Kempler, confiere el título de bachiller a Diego Alejandro Alarcón Chocota. Centro Educativo Yovan Kempler, confiere el título de bachiller académico a Leidy Andreina Ponte Díaz. Alisson Daniel Arevalo Álvarez. Rocío Esmir Arevalo Pérez. María Cruzuelo Ávila. George Bader Pajarano Rincón. Joan Gerley Barajas Reyes. Aplausos. María Elena Bejarán Oladí. Gilles Constanza Bello Mora. Gilles Constanza Bello Mora. María Rubiana Beltrán Rodríguez. Yudy Alejandra Bernal Torres. Natalia Andrea Besancur Isaza. Oscar Arnulfo Carvajal Catuche. Fabio Nelson Celis Ballesteros. Juan de la Cruz Carvajal Rubinováez. Juan de la Cruz Carvajal Rubinováez. Luis David Cárdenas Rodríguez. Gina Paola Cárdenas Galindo. Irma Lucía Cárdenas Cárdenas. Ana María Duarte Ortiz. Ana María Duarte Ortiz. Ana María Duarte Ortiz. Fabián Eduardo Candia Díaz. Graciela Cárdenas Barreto. Ángi Giurelli Calderón Solero. Dani Alexander Calderón-Sugitán. Ángi Giurelli Calderón Solero. Dani Alexander Calderón-Sugitán. Jessica Paola Castillo Pérez. Jessica Paola Castillo Pérez. Blanca Mireya Córdoba Hoyos. Y de Consuelo Cardoso Cardoso. Jimena Carolina Correa Guerra. Blanca Cecilia Cotrina Saltaña. Blanca Cecilia Cotrina Saltaña. Vicky Alexandra Díaz Ramírez. Diego Fernando Echeverría López. Gustavo Adolfo Espinosa Évila. Paola María Garay Oviedo. Lux Mary Fajardo Triana. John Freddy Fuentes. John Freddy Fuentes Mary Paola García Ramírez Holman Yair García Díaz Diego Andres García Díaz Dios García Díaz Luz Ángela Martínez Araque Luz Ángela Martínez Araque Marina Pachón Teresa Marín Garzón Ana Milena Madrigal Delgado José Fabián López Cobar Juan Carlos Martínez Araque Marina Pachón Teresa Marín Garzón Ana Milena Madrigal Delgado José Fabián López Cobar Juan Carlos Martín Hernández Diana Patricia Lesbez Mayorga Adriana Patricia Leon Ramírez Lina María Lara Alonso Lina María Lara Alonso Julián Caterina Hernández Murcia Luis Javier Hernández Guerra Misael Guzmán Trinicero Iván Camilo González Ceballos Un saludo Un saludo Un saludo Gracias. Por favor, los señores padres de familia que se encuentran en el área para tratar de hacer la ubicación jurídica más hacia atrás para permitir el fluido de los graduandos y no tener que suspender la ceremonia. Mariela Martínez Suárez. Mirei Sofía Marzona Aleán. Francis Johanna Mejía Gómez. Delfino Díez Murcada. Emil Semirella Melo Muñoz. Bayroelo Armelo Muñoz. Ingrid Natalia Mesa García. Flor María Moreno Dávila. Clara Alicia Mosquera Osma. Ana Milena Mular López. Leidy Johanna Nieves Montes. Luz Neira Olmos Ospina. Olga Lucía Ortiz. Víctor Manuel Osorio Hernández. Iván Daniel Ospina Cárdenas. Rosalba Obaldo Reyes. Rosalba Obaldo Reyes. Las mulas de los delitos. Francisco Javier Paredes. Gustavo Javier Paredes. Sandra Yanira Pampila Ortiz. Luis Francisco Pasachoa Pasachoa. Natalia Peña Verandia. Diana Zopía Pérez. Paola Andrea Pérez Moreno. Dora Judith Corras Goyelechi. Dándole la mano al profe. Paola Natalia Gómez Benalides. Jefer André García Lora. Ingrid Candelaria Pérez Pérez. Ingrid Candelaria Pérez Pérez. Jorge Porta Rodríguez. Yemi Liliana Plada Martínez. María Xiomara Preciado Lozano. Hugo Fernando Pulido Benavides. Paola시죠. Paola lila canales. Camilo Alexander Quilagudy Mendoza. Ana Isabel Ramos Díaz Adriana Rativa Beltrán Ryan David Reyes Rodríguez Paola Andrea Riaño Rodríguez Luis Felipe Arias Flores Cindy Carolina Rico Mosquera Luz Dari Rincón Gómez Blanca Nieves Rincón Urrejo Jacqueline Rivas Hernández Claudia Milena Rivera Castillo Silvia Patricia Rodríguez de Ramírez John Freddy Rodríguez de Ramírez John Freddy Rodríguez de Ramírez A los compañeros que no se les haya entregado la toga recordatoria de este día de grado cuando estén entregando la toga y el pirrete se les hará entrega de la cinta de la banda conmemorativa de esta ceremonia de graduación David Alejandro Rodríguez Cortés Fernando Rodríguez Mendoza Mario Alexander Rodríguez Peñalosa Luz Raquel Rodríguez Torres Olícer Sierra Aines Sierra Pineda Claudia María Soriano Sebastián Suárez Suárez Suya Sal Omar Yesin Zupelano Saavedra Ricardo Dudas Teller Rodríguez Carlos Esta es la que más y más Claudia Lucía Tobio Reyes Luis Alfonso Buscátegui Buscátegui Por favor ordenen la sala a los alumnos que hayan recibido su diploma sentarse para poder continuar con la ceremonia Si no, no podemos continuar con la ceremonia Yo entiendo la incomodidad que está pasando Ya van a tener la oportunidad de tomar la fotografía que ustedes quieran La parte exterior del auditorio como recordatorio Consuelo Vargas Cuervo Jonjairo Vargas Naintenama Naintenama Jonjairo Vargas Naintenama Por favor los graduandos Castro, Carreño, Rusben Acercarse a donde la coordinadora de sede La directora Jenny Rodríguez Alfonso Diego Cortés Vázquez Mariana Nillo, Goyeneche, José Alejo Patarroyo, Quilaguy, Aire Patarroyo, Quilaguy Ostos, Leandro, Jair Acercarse por favor Aquí al consejo académico La profesora Jenny Claudia Patricia Vega Cristiano Caterin Vega Reina Jenny Carolina Vega Reina Alexander Velázquez López Raúl Villamizar Angarita Raúl Villamizar Angarita Tilsa Meriet Villamil Roballo Elsa Margot Gela Cerón Claudia Matricio Saludio Colmenares Gracias Y Y Y Y Gracias. Gracias. Gracias.